En hechos que son investigados por las autoridades, un hombre fue asesinado a balazos por desconocidos en el área rural del municipio de Plato, Magdalena. La víctima respondía al nombre de Saúl Fernández Acuñas, de 46 años, oriundo de Valledupar y quien era conocido como padre, ya que realizó estudios tecnológicos y estuvo a punto de ordenarse como sacerdote. La mayor parte de su vida la residió en su tierra natal, pero hace un tiempo se radicó en el departamento del Magdalena. El atentado se registró en la noche de este miércoles en la vereda La Seca, sector conocido como El Continente, en la vía El Bajo Las Mulas. Según informó la policía, se recibe la información por parte de la comunidad mediante llamada telefónica, donde alertaban que se encuentra un cuerpo sin vida de sexo masculino tendido sobre la vía. La entidad policial, por otro lado, agregó que los uniformados del cuadrante de inmediato se desplazaron a verificar la información y encontraron a esta persona que presentaba varias heridas producidas con arma de fuego. Las diligencias de inspección técnica al cadáver fueron realizadas por funcionarios de la Policía Judicial. La Policía del Magdalena, junto a la Fiscalía General de la Nación, se encuentran adelantando las investigaciones correspondientes para lograr esclarecer este hecho y los móviles que lo rodean. ¡Baloto y revancha llegó a Super Heroes! ¡Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con baloto y revancha! Visita tu punto Super Heroes identificado para la venta de este producto. ¡El próximo millonario puede ser tú! ¿Para qué giros cuando hay Super Heroes? ¡Colaborador autorizado!